Tras el éxito de la marcha por la unidad realizada en el Centro Histórico de la Ciudad la semana pasada, otros estados planean tomar a Campeche como ejemplo para desarrollar un movimiento similar, afirmó el delegado de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Chávez Pérez. Campeche fue el primer estado que se manifiesta en este sentido y ya hemos tenido conocimiento que ya en otros estados del país se están organizando las gentes para realizar estos movimientos de la sociedad civil. El delegado destacó la respuesta de convocatoria por la cercanía que el mandatario estatal ha mantenido con la ciudadanía, situación que no sucede con la mayoría de los gobernantes del país. Hay entidades federativas donde algunos gobernadores están un poco distanciados de la gente, cosa que no sucede en Campeche y que ustedes fueron testigos que más de 30 mil gentes de la sociedad civil, ya que fue el principal protagonista, lograron manifestarse en torno a estos principios a los que convocó el señor gobernador. Con imágenes de Jorge Méndez, Cristel Q, Telemar, Noticias.